En el caso del café del mes de noviembre, es un producto que históricamente hemos estado acostumbrados a entregar con un mes de interacción o con 15 días de interacción. Cuestión esta es que el día primero los clientes puedan adquirir este producto. En el mes de noviembre no ha sido así, debido a que la importación de la materia prima no entró oportunamente al país y las productoras no pudieron entregarnos el café. En estos momentos, las productoras de La Habana, Artemis y Mayabeque, están haciendo el café de la provincia de Cienfuegos y la productora de aquí de Cienfuegos también lo está produciendo a partir de que le entró la materia prima. Los compañeros productoras nos han comentado que a partir de mañana comienza a entrar la primera entrada de café, la cual vamos a destinar al municipio de Cienfuegos y así lo vamos a hacer con el café que se está elaborando aquí en la terrestre factura de Cienfuegos. Posteriormente vamos a entrar por Aguada y Roda, lo vamos a seguir en Abreo-Roda, después vamos a entregar Crucelas a Palmira y terminaremos con Cumanayago. Esta distribución se va a hacer de forma diferenciada, es decir, que una vez que el café esté en los almacenes nuestros, en 24 horas comenzaríamos la distribución. Lo que todo depende de la producción. Y repito, en el mes de noviembre no fue posible entregarla el día primero a partir de la entrada tardía de la materia prima con la cual se elabora el café. Pero se va a entregar dentro del mes de noviembre para no violar el ciclo de distribución.